¡Con la fuerza del pueblo, venceros! Muy buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, nosotros como es de costumbre siempre haciendo un reporte por acá. Señores, con respecto al programa Súperate, quiero que sepan que hoy el programa Súperate cumple dos años de fundado como Súperate. Porque ustedes saben que anteriormente era Progresando con Solidaridad, ahora se llama Súperate. Entonces ya cumple dos años que le cambiaron el nombre, incluso en su segundo aniversario que fue hoy, hicieron una misa. Hicieron misa, señores. Por ahí está la foto de Gloria Reyes y el Gabinete de Política Social celebrando la misa. Antes de que continuemos, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Señores, ustedes saben que los temas que tratamos por acá, los temas que tratamos por acá, son prácticamente del programa Súperate. Pero hay una información que yo no puedo dejar pasar en el día de hoy. Y es, miren eso, lo que dice ahí. Ahí dice, señores, que el azúcar aumenta de precio. Dos y tres pesos, señores, aumenta el azúcar. Ay, mi madre, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero quiero que sepan, quiero que sepan que no es el único producto que aumenta, señores. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes, yo les dije a ustedes que el arroz subiría y que íbamos a tener que comprarlo por encima. Eh, de 40 pesos de aquí a diciembre. Quiero que sepan que también el arroz aumenta de precio. Está el arroz, la azúcar, la papa, la cebolla. Eh, eso dijo la Federación de Comerciantes, valga la redundancia. Bueno, esos temas yo no podía dejar de tratarlos por acá. Eh, porque... Son productos muy usados por los dominicanos y por los beneficiarios del programa Súperate. Entonces, señores, seguimos por acá con... Seguimos con los temas de Súperate. Ustedes saben que a los beneficiarios que le están entregando la tarjeta ahora, le están dando una semana para que puedan consumir por primera vez. Una semana. Y cuando logran tener esa semana, déjenme decirles que solamente están cobrando un pago, el pago de mayo. Y ya que estamos hablando del bono madre, señores, quiero aprovechar también para destacar que me han estado comunicando que incluso los códigos que han recibido algunas personas no están funcionando. Los códigos de remesa reserva. También quiero aprovechar, quiero aprovechar porque hay que aclarar que me han estado preguntando, ustedes saben muy bien, que incluso hubo un comunicado hace varios días, donde decía que los beneficiarios del bono madre tenían hasta el 25, hasta el 25 de junio para consumir, porque si no lo hacía de ahí a esa fecha, lo retiraban en pago, no lo podían consumir luego. Hay que aclarar, que incluso lo decía en el aviso, lo que pasa es que hay mucha gente que lee lo que le da la gana y no es más, hay un porcentaje muy alto de los dominicanos que no les gusta leer. Incluso, incluso en los titulares que yo pongo muchas veces, la gente lee el título y con eso ya entiende que sabe todo lo que yo dije y no ve el video. Entonces, déjeme decirle que eso es simple y llanamente para las personas que le toca cobrar a través de remesa reserva, que es hasta el 25, ¿me entiendes? Porque a las personas que le pagaron el bono madre a través de su cuenta directa, no hay manera de que lo puedan retirar de nuevo el dinero, ustedes sabían. Así que es solamente para los de remesa reserva, porque también a lo de la tarjeta, señora, la gente tiene siempre en la tarjeta tres meses para consumir después que le ponen su depósito. Después que le ponen su depósito. Entonces, ustedes saben que en estos días hubo un tirijale con eso del bono madre, que mucha gente primero estaba como beneficiarias, luego no estaban y luego después que hablamos, están de nuevo algunas de esas personas que me han dicho que otros lo han cobrado y otros a pesar de que están como beneficiarias en la plataforma, le dicen fondos insuficientes. Entonces, no lo han podido cobrar. Bueno, estas son, me disculpo a que, porque a veces hay que analizar algunas cosas. O sea, miren, este video fue grabado, este video no lo decidimos hacer así grabado, porque hay algunas cosas que tengo que hacer en el día de hoy y no quería hacer el directo. No que no quería, sino que tengo que aprovechar el tiempo y por eso no vamos a hacer el directo. Pero de todo modo, nos vemos mañana, señores, como es de costumbre. Y déjenme decirles que en caso de que llegue una información en el día de hoy, como los operativos que lo están subiendo. Miren, ustedes me disculpan. Yo sé que mucha gente que está esperando los operativos simultáneos un día antes, pero es que no lo están poniendo un día antes, no lo están enviando un día antes. Lo están mandando el mismo día y después que inician los operativos, para que sepan eso. Después de las nueve de la mañana y que lo están enviando, comprenden, y por eso yo he estado poniendo los operativos el mismo día. Si lo ponen on, yo busco la manera de subirse los mismos y mañana temprano, pero no lo están poniendo ni el mismo día temprano, ni un día antes. Por eso yo se lo estoy pasando el mismo día. Ustedes saben que anteriormente, porque es que ahora están haciendo más operativos. ¿Comprenden? Yo le entiendo esa parte. Ahora están haciendo más operativos, valga la redundancia para que sepan, que la cantidad de operativos que estaban haciendo antes. Así que ya ustedes saben, seguimos con el mismo cronograma como es de costumbre. Así que ya ustedes saben, chao, se les quiere mucho y nos vemos mañana. A menos que haya una información importante del último minuto, yo se la paso a mí. Pásen buenas noches. ¡Con la fuerza del pueblo, venceramos!